Con diez cañones por banda, viento empopa toda vela, no corta el mar si no vuela. Un velero bergantín, majel pirata que llaman, por su bravura el temido, de todo el mar conocido. Del uno al otro confín, la luna en el mar riela, y en la lona gime el viento, y alza un blando movimiento. Colas de plata y azul, y del capitán pirata, cantando alegre en la popa. Hacia al lado del otro Europa, y allá en su frente Estambul, navega pelero mío, sin temor que mi enemigo navío. Ni tormenta ni bonanza tu rumbo en torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Veinte empresas hemos hecho a despecho del inglés, y ha rendido sus pendones. Cien naciones a mis pies, que es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, mi libertad, mi ley, la fuerza, el viento, mi única patria, la mar. Allá mueran feroz guerra, ciertos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mí o cuanto amarca el más bravío. A que nadie impuso leyes, y no hay playa, ni a cualquiera, ni bandera de esplendor. Que no siento a mi derecho, ni de pecho, mi dolor, mi barco, mi tesoro, que es mi dios, mi libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Que no siento a mi, la fuerza y la fuerza y la fuerza y la fuerza. A la voz de barco viene, es de ver cómo vive y se previene. A todo trapo escapar, que yo soy el rey del mar. Y mi furia es de temer, en las presas yo divido, lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza, la belleza sin rival. Sentenciado estoy a muerte, no me ríe, no me mandone la suerte. Y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, que es la vida, por pérdida ya la di. Cuando el yugo del esclavo, como un bravo sacudí. Son mi música mejor, aquilones el estrépito y temblor. De los cabezas sacudidos, del negro mar los bramidos. Y el rugir de sus cañones y del trueno el sol violento. Y del viento al rebramar. Yo me duermo sosegado, aguñado por el mar. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad. Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria al amar. Amén.